Campana sobre campana De generación en generación las tradiciones de la familia Jaramillo han permanecido intactas sin importar las distancias ni la fragilidad de la memoria ellos siempre recuerdan como la navidad es una herencia de amor y felicidad Es algo muy bonito, es algo que a mí me nace, hacer mis cosas, todo lo hago yo, decoro con amor, con cariño y en familia Campana sobre campana Cuando llega esta época los recuerdos comienzan a despertar, tanto que los sentimientos y la fraternidad iluminan cada rincón de la casa Mi papá nos enseñó a amar la navidad, fuimos una familia muy unida y así es mi familia, es unida, la navidad es unión, es amor La familia Jaramillo decidió inscribirse en la casa navideña porque es una manera de contagiar a otros de buenos deseos